Música Pero miren ustedes hoy día lo que se ha podido presentar a Eva y yo La no venida de Olga Tañón no significa de que yo la pueda declarar persona no grata tajantemente Eso jamás va a salir una expresión de mi persona Yo sé que de repente han habido problemas con el empresario Pero de mi boca no ha salido nada Es una dama y por lo tanto se merece el mayor de los respetos Yo sé que en algún momento ella va a salir a dar de repente las disculpas públicas al pueblo iqueño Por lo que ha acontecido Pero de mi boca nunca va a salir una palabra que puede ir en agravio de una dama Alcalde, en este caso usted como toma la decisión que tomó la tañón al irse del país luego de dejar ¿Es justamente plantada la venida? Sí, me parece que han habido inconvenientes con el mismo empresario Porque según tengo entendido que los del grupo estaban acá en la cultura Y por ahí como que se ha sobrequerido, se ha querido malinterpretar la cosa Como que los han secuestrado o algo así me han dicho Y eso ha sido algo que no le ha gustado a ella Me parece que aquí lo que ha faltado es el diálogo Y también el oportunismo Una vez más señores, el oportunismo ¿Pero por parte de quién, alcalde? Aquellos políticos que están queriendo ganar protagonismo Aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo como autoridad Defraudaron señores Entiendan pueblo de isla Entiendan una vez más el tema político Eso es lo que está primando ahorita Porque Gustavo Martínez está haciendo obra por todos los distritos Porque a Gustavo Martínez le falta dinero para ejecutar obra Porque Gustavo Martínez está revirtiendo todas las actividades de la cultura ¿Eso es el tema? No señores, aquí el pueblo de Ica, los empresarios tienen que unirse Porque aquí no ha perdido el alcalde, no ha perdido a nadie Aquí ha perdido todo el público Hasta el taxista, el mototaxista, ellos han dejado de ganar Y qué lamentable, qué lamentable que un grupo de mil clínicas Se hayan prestado, se hayan prestado para caer en el fuego de estos políticos Porque ellos no dieron la cara Yo le he manifestado en reiteradas oportunidades Hay ciertos comunicadores sociales Que hoy día están recibiendo la vida de esos políticos Con la finalidad de hacerle daño a la gestión de Gustavo Martínez Gustavo Martínez no tiene suficiente dinero para poder callar a la prensa Eso sí creo que quede bien y claro Pero a Gustavo Martínez nadie va a poder hablar que su ladrón es así Eso jamás Y es más, yo le doy las pruebas necesarias Durante mi gestión de los tres últimos años que O de los últimos años que yo he estado al frente de la gestión municipal Ya he solicitado la auditoría a los estados financieros Y he salido libre de por el par Eso es porque Gustavo Martínez no comparte Comparte dinero Porque yo sé que el dinero en todos los chiquitos No es de algunos cuantos Alcalde, ¿cómo califica la vendimia? ¿De un éxito o de un fracaso? En lo que respecta a nosotros Yo sé que ha habido problemas Yo sé, ha habido problemas Pero problemas ocasionados Y aquí está uno de los integrantes ¿Qué es lo que faltó alcalde para que esta vendimia sea un éxito? Lo que ha faltado es el apoyo de la prensa Señores Empezaron a atiendarnos De que no a la mente la cerveza ¿De dónde salió esa reunión allá en el Carmelo? ¿Quiénes la direccionaron? ¿Quiénes estuvieron detrás de todo eso? Y de ahí empezaron Y empezaron a pagarle a ciertos medios Pero Y esto es lo malo Aquí no le han hecho daño a Gustavo Martínez Le han hecho daño al pueblo de Ica